Soy María, retirada. A veces no me alcanza el dinero. Los altos impuestos a la propiedad me están obligando a decidir entre los gastos de mi casa o mis medicinas. Por eso, apoyo a Ronda López y su propuesta de eliminar los impuestos. Ronda López luchará para eliminar los impuestos a la propiedad de las personas retiradas y de bajos recursos. Así podrán vivir con dignidad y quedarse en sus casas. Porque para Ronda López, ustedes son su prioridad. Ronda López